bueno 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 bienvenido al canal del body squad yo soy el body knight el caballero oricua y en el día de hoy vengo para informarles que el canal de el body squad cumplió un año este el primer aniversario de el body squad lo fundé o lo comencé el año pasado o bueno hace un año y un día para ustedes porque este vídeo va a subir 13 de abril y el canal comenzó el 12 de abril pero de igual forma pues va un año a un año y estoy bien contento con lo que hemos creado verdad a los seguidores de youtube muchísimas gracias por ver mis vídeos y darle like a las personas que aún no se han suscrito recuerden suscribirse a mis seguidores en facebook muchísimas gracias por siempre reaccionar a los memes y a las noticias que subo y a las opiniones que subo y así pues sucesivamente con los otros distintos canales en instagram tiktok y twitter de verdad lo aprecio mucho y estoy bien contento y te voy a hablar un poquito rapidito sobre mí como regalo yo pues como les mencioné hace varios vídeos realicé una maestría ahora pues estoy enfocadito entre trabajo y este pequeño hobby que es youtube y pues para que sepan me casé con una mujer que van a ver por aquí y en adición a eso tengo una perri hija pero si eso ya un poquito de mí no voy a hacer todo el vídeo acerca de mí ni nada por el estilo en el día de hoy vengo con un poquito de contenido diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver últimamente y vengo hoy con un top 15 de universos cinematográficos y pues en un universo cinematográfico esto prácticamente se está volviendo moda últimamente y voy a estar considerando todos los universos o prácticamente los 15 top 15 universos en donde haya películas de distintos títulos que se interconecten son películas o sagas como piratas del caribe no van a estar en la trilogía de dark night no se va a considerar twilight no se considera ni nada por el estilo solamente películas que tienen distintos títulos y se interconectan entre otros así que voy a estar comenzando película número 15 o universo cinematográfico número 15 sería el universo de pixar y muchos me van a decir que esto pues no verdad no se supone que cuente y entiendo pero ha habido en internet un sinnúmero de teorías que muestran qué este universo está interconectado y forman parte de un gran todo lo que falta es que pixar diga así lo que falta es que pixar diga así hasta ahora este la franquicia de pixar o el universo de pixar ha recaudado en el box office 14 billones de dólares y continúan continúan por ahí y siguen produciendo y lo mismo se podría decir del universo de las películas clásicas de disney pero no tengo todavía ese dato ni nada por el estilo y considero pixar que al menos a mí me ha gustado mucho más que por cierto este top 15 les dejo saber que es basado en mi opinión y en mis gustos y yo quisiera saber su opinión en los comentarios que verdad en qué orden colocarían todos los universos cinematográficos así que el número 15 tenemos el universo de pixar próximo en número 14 sería el monster verse es verdad en mi opinión en más que hay que considerar el primero que salió con chila gochila versus con el gochila versus el de tres cabezas pero ya no no he visto todas las películas del monster verse pero pero sí reconozco que en mi opinión es el primero que el primer universo cinematográfico que interconecta distintas películas y recientemente hubo un reboot y el dato que tengo por aquí de 1.9 billones en el box office es de las tres o cuatro películas que ya han salido en el monster verse nuevo game pero si eso es lo que hay con el monster verse pasando próximo tenemos en el número 13 la faz saga y aquí pues mucho más decir pero espérate no estás considerando piratas de caribe ni ninguna saga ni avatar ni nada por el estilo pero si de fast saga pues si de cierta manera porque fast saga en un universo cinematográfico ahora debido a la película de hobs and show que no tiene nada que ver específicamente con dominic toretto es completamente un espino sólo se interconecta y si forma parte entonces de un universo cinematográfico hasta ahora ha recaudado 6.6 billones y pues para serles honestos las primeras 4 o 5 películas a mí me encantaron pero ya cuando empezaron a sacar la sexta que se empezaron a tirar mucho embuste y estaba ok yo sé que esto un poquitito fantasioso pero se están yendo por encima de la fantasía la séptima más la octava más todavía y la novena que hay cohetes y todo no o sea ya para mí han cruzado una línea y hay que parar hay que parar aquí ahora pasando para número 12 sería creed y rocky en su universo compartido en verdad no la he visto todas las de creed pero si he visto las de rocky me encantan estas películas se pasan súper bien verdad las primeras son producidas en los verdad hace mucho tiempo pero como quieras se disfrutan bastante y son películas que son relativamente serias y me agrada un montón me gusta mucho el tono de la película los distintos momentos la actuación etcétera de verdad un gran besito de chef en esta peli en estado en este universo de películas ahora próximo sería el universo jurásico que sería prácticamente las tres películas del parque jurásico y las tres películas del mundo jurásico y se podría decir que tal vez sea una saga o algo pero yo lo estoy considerando en este vídeo al menos como un universo que se interconecta y pues en mi opinión ha sido bastante chévere las primeras tres son clásicas caviar y ahora sí cuero la primera a mí me gustó bastante la segunda fue la menos que me gustó de toda la franquicia o de todo el universo cinematográfico pero la tercera nos devuelven utilizando la fórmula de la nostalgia a los actores clásicos y a mí me gustó bastante la tercera de el mundo jurásico y honestamente ha sido ha sido bueno ha sido bueno no ha sido perfecto pero ha sido bueno ahora continuando con un universo que a mí siempre me ha llamado la atención a mi hermano se vuelve loco cada vez que hablamos de estos temas y es el universo de alien o alguien honestamente están muy bien producidas al igual que las de rocky empezaron desde hace mucho pero son muy bien hechas y recientemente después de que acabaron prácticamente la historia de alguien hicieron crossover con predator sobre predator prácticamente parte del universo cinematográfico de alguien aunque verdad el numerito que tengo por aquí de 1.4 billones recaudados entiendo que solamente consta de las películas de alguien y promete que promete uso prometheus en inglés y honestamente son son tremendas y promete otro 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 manjar prácticamente pero continuando y ahora sí eso del horror en mi opinión conjuring abrió unas puertas no sé si se debieron abrir o no pero a mí me gustó lo que vi en conjuring conjuring 2 no es mi favorita pero está súper sólida con la monja allí conjuring 3 ni se diga anabel guau la monja la película de la monja no es mi favorita pero reconozco que estuvo bastante buena la llorona aún no la he visto me falta verla así que voy a estar pendiente hasta ahora han recaudando han recaudado 2.1 billón de dólares y en mi opinión son parte de la clave de por qué él unir el género del horror ha vuelto a la acción o sea a mí yo estoy contentísimo con este universo como dije no es perfecto pero está súper bueno ahora el próximo que tengo hasta ahora es el universo de shrek y pues mucho me va a decir no pero creo que una una saga también no salió también puss in boots y ahora puss in boots tuvo secuela y se anuncia un spin-off del burro y a mí me encanta la historia de shrek es mi historia favorita de verdad que esto es crema de la crema y a mí me encanta y estoy muy contento con lo que he visto hasta ahora y espero que continúen que continúen y no pare porque está así que hoy me encanta de verdad ahora continuando con el séptimo lugar tenemos el universo cinematográfico de x-men y muchos como que no lo quieren considerar ya porque ya existe el universo cinematográfico de marvel pero hay que reconocerlo x-men lanzó sus primeras películas y antes todo era tres películas y acaso cinco películas o cuatro y se acabó pero x-men o pop después de sus tres películas de x-men se dedicaron a los origins que sacaron un ex-men origins wolverine después saltaron a first class que fue como que un nuevo origen y yo decía guau o sea estamos volviendo a empezar se tributó pero luego sacan days of the future past e interconectan ambas líneas de tiempo y honestamente yo me he disfrutado esta franquicia si reconozco que x-men apocalypse pues no ha sido la mejor y dar phoenix pues también considero que parte de del box office en dar phoenix al menos tuvo un efecto parecido a lo que está pasando ahora mismo en el universo de dc como x-men va a ser absorbido por marvel pues dar phoenix no recaudó lo suficiente porque ya están diciendo para qué voy a ver esto si se va a ir y lo mismo está pasando ahora mismo con dc y pero honestamente este universo este universo era súper bueno me lo he disfrutado bastante no son perfectas las películas nuevamente pero está ubicado en mi séptimo lugar por algo porque me ha gustado me ha gustado de verdad y ha recaudado hasta ahora 6 bueno hasta ahora y pues se quedó recaudando 6.1 billón de dólares y hasta ahí llegó porque ya pues fox pasó toda la franquicia a disney para que participen en el universo cinematográfico de marvel pero si en verdad me ha gustado mucho me ha gustado ahora continuando tenemos el universo de star trek y honestamente pues está bastante chévere star trek he visto varias historias de ellos no no soy tan fanático pero reconozco las actuaciones los proyectos y para hacer un poquito objetivo con esto pues lo debo ubicar en sexto lugar porque ha sido bastante exitoso verdad hay muchas personas que prefieren otras franquicias pero reconozco esta y está bastante bueno está bastante bueno ahora continuando en el quinto lugar para mí es el universo cinematográfico de marvel para mí esta es la razón por la que estamos hablando en general de universos cinematográficos per se considero que marvel o en sus inicios con kevin falli establecieron un súper universo empezaron a interconectar películas y nombraron sus películas en todo de sus películas universo cinematográfico y de ahí todo se volvió moda que se volviera el universo cinematográfico por el éxito que ha tenido ahora porque está en quinto lugar pues verdad mucha gente está diciendo que más verse está muriendo en mi opinión no se está muriendo per se pero si está habiendo fallos pero esto siempre ha habido o sea siempre ha habido fallos en marvel desde sus inicios iron man 2 no es una película perfecta iron man 3 mucho menos capitana marvel tampoco 23 pues a mucha gente le gusta mucha gente no es divisible tor 2 a casi todo el mundo no le gusta la película de incredible hall como que se siente totalmente desconectada hay muchos elementos que pues hacen que está este universo que ha sido el primer universo cinematográfico anunciado per se u oficial en mi opinión que está bastante bueno pero ha hecho que se tambalee ahora después de infinity war y endgame pues el público en general tiene una expectativa súper súper elevada considero yo las películas verdad en mi opinión la fase 4 lo peor ha sido pues si acaso chijol miss marvel y thor 4 pero black hunter a mí me gustó spider man no way home a mí me gustó doctor strange no cumplió con mi expectativa pero también puedo decir que estuvo buenísima y pues todo esto se resume mi opinión en cuestión de expectativa marvel pues tiene una alta expectativa que cumplir y eso es lo que está haciendo que para muchas personas luzca mal pero de igual forma para mí está fácilmente en el top 5 si son más arriba ahora próximo top 4 sería el universo de star wars y si solamente consideramos las tres trilogías pues posiblemente esto esté más abajo de hecho ni siquiera iba a estar en la lista porque iba a ser entonces una saga la saga skywalker en donde estábamos hablando de star wars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ya pero salió rock one salió solo a las series que se conectan a las películas como clone wars bad batch han mejorado mucho la calidad honestamente me ha gustado mucho lo que he estado viendo el mandadoriano sí sé que ha habido varias quejas en esta tercera temporada pero considero que está bastante bien establecido este universo ha recaudado 10.3 millones de dólares me encanta el personaje de obi-wan kenobi y todo lo que tiene que ver con la antigua república a mí puede estar chévere y vader en la cara pero sí o sea para mí esto está en el top 4 ahora top 3 en el top 3 tengo que decirlo y puede que esté sesgado el señor de los anillos el mundo de la tierra media este mundo de la tierra media ha sido guau 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 ha sido un manjar para los fanáticos de tolkien para la gente que le gusta sencillamente la fantasía medieval épica honestamente las tres películas del señor de los anillos ha sido un besito de chef la saga del hobby ha sido bastante buena no es perfecta tiene un poquito de detalles que a mí me gustaría que cambiaran pero ya lo he hecho hecho está como quiera es súper buena y pues tenemos los anillos de poder que en mi opinión ha sido bien controversial bien divisible y si no fuera por los anillos de poder esta posiblemente hubiera sido estos dos uno posiblemente pero ocurrió los anillos de poder y estoy tratando de ser lo más objetivo posible dentro de mi opinión y de mis gustos y pues lo tengo que ubicar en tercer lugar hasta ahora ahora en segundo lugar sería ok no esta es la mención deshonrada vamos a hablar claro esta es la mención deshonrada el universo cinematográfico de dc esto va en quinceado lugar entonces y todo lo que he dicho se mueve un lugar para arriba o sea que el señor de los anillos o el mundo de la tierra media es segundo lugar pero la mención deshonrada es el universo cinematográfico de dc y lo tengo que decir yo soy fanático fiel de dc mi personaje favorito de superhéroes es flash me encanta el aroverso reconozco que de ahí fallas pero aquí lo tengo que decir este universo ha fallado drásticamente le ha fallado a su fanaticada de una manera cataclísmica las películas verdad manostil a mí me encantó reconozco que no fue perfecta salió barman b superman totalmente dividió a la fanaticada y por tratar de apresurarse sacaron la película de la liga de la justicia y no quedó bien muchos fanáticos piden que vuelva snyder para que continúe la historia central de la batalla entre la liga y dark side por la lucha de la ecuación de la antivida no se sabe si eso va a continuar ahora vino a y me pistola a rebotearlo yo no estoy considerando el universo de jaime pistola o james don honestamente porque no he empezado ese universo no puedo considerarlo y si me dicen no que ya él tiene el escuadrón suicida la serie de peacemaker ok chévere pero hasta que no empiece al menos la película de superman legacy o como se llame no voy a considerar el universo de james don todavía y solamente considerando lo que muchos dicen el schneiderverse con el amada verse y lo otro que en mi opinión esto ha sido un gran desastre cinematográfico tenían un gran potencial en cast historia etcétera y honestamente ha sido desafortunadamente desperdiciado es triste y me duele mucho porque yo soy fan de DC yo tengo una colección de cómics de DC yo no tengo colección de cómics de Marvel o sea yo soy fan de DC pero lo tengo que decir y trato de ser objetivo dentro de mi propia opinión que tal vez está sesgada pero para mí esto es una mención deshonrada está en el quinceavo lugar todo lo que había mencionado se rueda un lugar para arriba ahora por último y para mí ha sido fanservice aunque no ha sido perfecto es el mundo mágico de harry potter las ocho películas de harry potter son súper buenas para las personas que no han leído libros es súper entendible súper cómodas entretenidas están bien balanceadas entre humor serio peligro épico etcétera para las personas que si han leído libros reconozco que pues no sigue al pie de la letra los libros pero de eso se trata las películas películas se trata de contar lo mejor posible la historia que te cuenta el libro y pues dado la burocracia entre directores y distintas partes ya sea vestuario etcétera casting y demás pues puede que no quede fiel y exacto al libro pero te puedo decir que las ocho películas de harry potter me las he gozado siempre las puedo volver a ver cómodamente y me gusta verlas y con respecto a la franquicia o la saga de los animales fantásticos y todo lo demás de esa parte pues me gusta mucho la primera la segunda bien divisible y la tercera es posiblemente o sea buena verla yo me la puedo ver cómodo lo que pasa es que se está prolongando en esa parte la historia y si no mejoran la calidad de la historia y el contenido pues puede que todo esto se vaya a pique ahora se anunció a través de HBO Max que ahora se va a convertir en Max una serie basada en los libros de Harry Potter honestamente yo no estoy de todo a bordo de la idea porque honestamente pienso que ya tenemos las ocho películas y las ocho películas son súper buenas no son perfectas pero son súper buenas yo trataría de enfocarme en otro contenido dentro del mismo mundo mágico ejemplo puede ser la fundación de la orden de la primera orden del fénix enfrentándose al señor oscuro otra cosa que dijo mi esposa la body witch es la fundación de las cuatro casas de Hogwarts una historia en donde se desenvuelva eso otra posible historia en donde un protagonista sea Slithering es la historia de Merlin o sea entiendo que Merlin es un Slithering y sería súper chévere que cuenten la historia y totalmente diferente que cuenten la historia de un Slithering como protagonista y que mejor Slithering que el mismo Merlin que estuvo en la corte del rey Arturo o sea para mí eso sería súper épico yo no me enfocaría en volver a lo que ya sabemos de Harry Potter y puede que yo no me lo sepa todo yo solamente he visto las películas y me leí el primer libro de la piedra filosofal me faltaría leer los otros pero honestamente las películas son disfrutables las ocho películas y las tres películas que tienen de animales fantásticos son relativamente buenas se han decaído un poquito debido a que la historia nos encanta pero terminen la historia y vayan al próximo proyecto yo estoy seguro que la fanaticada, los Potterheads se van a envolver y van a continuar dándole apoyo pero nada, esa es mi opinión al respecto de este universo pero tengo que reconocer que este universo está muy bien escrito muy bien desarrollado y hasta ahora está en mi primer lugar antes de los anillos de poder tenía al señor de los anillos o el mundo de la tierra media por encima pero ahora pues lo tengo que decir este es el top 1 mundo o universo cinematográfico pero esa es solamente mi body opinión mi top 15 y nada quisiera saber su opinión en los comentarios y eso sería todo por el video de hoy si les gustó el video, súmano un like suscríbase para más videos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en facebook, youtube, instagram, tiktok y twitter como elborisquad un gran besito de chef para todos ustedes un abrazo a todos y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.